Tú, tú, que no me has pagado los cinco pavos, que me debes lo del otro día Uff, ¿se acordó? A mí no me jodas, primo, que ya, que es lo que te pagó el burger, es lo del chino ahí Y ahora me estás jodando a cojones Tú, tú, lo siento, se me ha vuelto a olvidar, de verdad Te puedo pagar la semana que viene Digo, de lo que es la semana pasada en la anterior No, 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 si lo digo de verdad, bro, de que yo te quiero pagar la semana que viene Tengo mucho dinero que se diga Eh, tal vez ¿Qué? ¿Me ha fido cinco pavitos? Me estás vacilando ¿Pero tú no te crees que te lo voy a dar así? Bueno, te voy a estar a tomar con el culo Buenas Eh ¡Bueno, tío! ¿Qué pasa, troncas? No tengo nada Oh, ya veo Así que va a ser por las malas Ahí es mi madre Eh, ¿y a dónde vas tan rápido? ¿Por qué le dices eso? Madre mía Ya vamos a comisaría Be верО ¿Qué pasa, troncas? oure ¿Qué pasa, troncas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video